En los temas de la Liga MX se presentaron los análisis correspondientes al Club Pachuca, al Club León y al Club San Luis. El tema de la multipropiedad es un tema que está plasmado en nuestro estatuto y reglamentos, que es un tema que lleva mucho tiempo y que hoy, a la luz de lo que se está viendo, requiere de una actualización y de un análisis más profundo. Apenas tenemos el mandato, hay que sentarnos a trabajar junto con el Comité de Desarrollo Deportivo para poder traer en el mes de mayo, cuando se vuelva a convocar una asamblea de la Liga MX, primero el diagnóstico, el análisis y las sugerencias correspondientes.